Bueno, me llamo Hernán Luchetti, estoy trabajando en España, soy de Argentina, de Buenos Aires. Mi nombre es Diego Jaquet, soy, ella es patrón del restaurante Soilo, restaurante argentino en Londres. Bueno, estudié en la escuela en Acasuzos. La verdad que me encantó porque era una escuela muy pequeña, como muy familiar entre los compañeros nuestros y la relación con el profesor. Como profesor tuve en aquel entonces a Alejandro de Gilio. Él fue un poco el que me motivó para hacer este tipo de cocina. Yo empecé estudiando administración de hoteles. Una de las materias era cocina, y en ese momento Francis Malman era el que nos daba la clase en el Patagonia de Salguero. Y todavía me acuerdo cuando fui por primera vez y entré a la cocina, y vi toda esa adrenalina, toda esa locura ordenada, toda esa intensidad que realmente me enamoró. Empecé trabajando en Buenos Aires, pero un día surgió la posibilidad de irme a España. Luego he pasado por varios restaurantes, pero el salto mayor lo pedí cuando me fui de prácticas al CEDE de Can Roca, en Gerona, donde tuve la suerte de poder quedarme trabajando y donde sigo trabajando el día de hoy. Y al primer lugar que llegué fue a San Sebastián, Casa Nicolás, un restaurante que tiene una estrella Michelin. Y así fue como me recomendaron ir al Bui. Y caí en el Bui en la temporada 98, que bueno, fue lo que a mí me cambió como profesional. De ahí me fui a Nueva York, a trabajar en Aquavit con Marcos Samuelson. Estuve un año en Suecia, hice cargo de un restaurante por primera vez, tenía 26 años. Y después, siguiendo como trotamundo, pude ir a Londres. Esta semana en Singapur estamos haciendo lo que es Comilona, que lo que trata un poco es esto, de dar a conocer al mundo la cocina argentina y sus productos y ponerlos en valor. Hicimos la primera edición en Londres y ahora tenemos la posibilidad de traerlo a Asia, de traer ocho cocineros. Estamos trayendo diez productos originarios argentinos y es una experiencia realmente que es extraordinaria. Los argentinos tenemos que conocer mucho más nuestra casa, mucho más nuestro territorio. Es amplísimo, es muy grande y hay mucha diversidad. Definir y reconstruir nuestra identidad, porque definitivamente tenemos una identidad. La tenemos que abrazar, la tenemos que compartir, la tenemos que llevar con orgullo. Como querernos nosotros un poco más, querer nuestro territorio y valorar lo que tenemos. Tuve la suerte de cerrar el festival con un monstruo de la cocina, como es Hernán Luquetti. Bueno, Diego me propuso que hagamos el menú juntos, que tiene dos entrantes, un pescado y una carne. Luego son dos postres. Cocinar con Hernán y sobre todo aprender de él los cinco días fue un privilegio. Y la gente lo disfrutó de una manera increíble. La respuesta ha sido realmente increíble. Fue súper agradable hacerlo y fue un bonito reencuentro para poder dar a conocer aquí en Singapur a nuestro país. Argentina es tan grande, tiene tantas zonas y tanto producto, que para mí estando fuera fue complicado. Pero me la he pasado pipa, la verdad que es súper contento de hacerlo. Es gente que tiene un paladar y tiene una historia muy fuerte. A mí me parecía súper interesante poder traer lo nuestro y ver cuál era el recibimiento. Y yo sé que ellos son muy ávidos y muy curiosos sobre todo. Y nosotros al haber traído los productos originarios y poder, mientras estaban cocinando, que la gente los pueda oler, los pueda sentir, los pueda probar. Era una manera de transportarlos. Y ellos iban entrando en el menú y el menú degustación, que es como tiene que ser, se convendía en un viaje, se convendía en un viaje a Argentina, pero con elementos propios. Esto de los fórums lo que hacen al final es comunicar, es compartir, es enseñar. Y eso es bonito. Y compartir con un colega crea sinergias que son súper importantes para la gastronomía local. Y llevar en cierta manera la bandera argentina por el mundo es lo que nos da fuerza a nosotros para seguir creciendo y para seguir promocionándolos, ¿no? Una comilona es emocionarse, es juntarse con amigos o con familia, mirarse a los ojos, recordar. Siempre que recuerdo el asado, intento hacer un asado, lo bonito es eso que se genera alrededor del asado, el juntarse con los amigos y compartir. Quizás eso es una comilona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!